Muy buenas tardes, chicas, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes nos estén viendo. Hoy es domingo por acá. Casi siempre que grabó es domingo cuando estás todo aquí. Ya son las doce y media. Vamos a ir a hacer unos mandaditos. Ahorita vamos a ir por la Kuki a la casa de mi mamá. Vamos a ir a lavar el carro y vamos a ir a la tienda Vans a cambiarle una jure, una sudadera a la Jasmine, que le quedó cortito. Como está alta, le quedó cortito. Vamos a ir a cambiarlo y ahora está bonito afuera está a 60 grados. Poso me ven sin chamarra. Pero ya dicen que después de hora ya va a bajar otra vez la temperatura. El mes de diciembre fue muy bien con nosotros, que normalmente estamos bien abrigados. ¿Otra vez? Oh, Dios mío. So, para allá vamos a ir. El bombón me tiene sin desayunar. Son las doce y media y yo ya me estoy muriendo de hambre. Este, estaba lloviendo, pero pues así quería ir el bombón a lavar el carro. Así que vamos a ir a lavar el carro. Y otra vez voy a tener al bombón aquí. Hoy, lunes, martes y miércoles y otra vez se regresa a trabajar el jueves. Y por atrás está la Jasmine. Está haciendo calor aquí y tengo el calentón a 71. Porque si le apago se froguean las ventanas. Bueno, me voy a poner el migre acondicionado. Oh, no. So, ya, chicas, nomás quería pasar a saludarlos. A desearles a todos un lindo, bonito día. Que todos disfruten su día. Que Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos más al ratito. Es que nos van a acompañar con nosotros. Ya le voy a cortar. Aquí estamos, este, llegamos al car wash. Y como les había contado, les hacía falta una cosilla más a las niñas. Ya les enseñé en el otro vlog lo que, lo que agarraron. Nomás que la Kuki no ha visto lo que les faltaba. Porque estaba en la casa de mi mamá. Tiene toda la semana ya con mi mamá. So, aquí le va a dar su papá lo que le falta, su regalo que le falta. A ver. A ver. A ver. Wait, is this what I think it is? Is this what my name went? I don't know. Oh, my God, it's so pretty. Do you like it? Oh, my God. A ver, pásaselo a papi para que lo enseñe a acá, mami. Oh, my God. Wait, you got it too? Sí se ve, ¿verdad? Enana did too. Oh, my God. Y me dijo el mombo, no se lo vayas a dar hasta que yo la vea. So, y apenas la está viendo desde el miércoles. Did you like it, mami? Yeah, I want to get on. Say thank you, papi. Thanks, a pa. A pa. Thanks, a pa. Y eso lo quiere poner. Y así fue la reacción de Cookie. Queríamos ver su reacción porque ella, ella pidió eso para Navidad. I asked for my birthday. Now I'm going to get something else for my birthday. Oh, de veras. Es que pa Navidad ella nomás pidió unos shoes. Y, ¿cómo se llama la otra cosa? Los shoes y unos LED lights. Bien. Entonces dijo el popón. Mejor a querer hacerlo eso también para... En vez de cinco años, también para... Bueno, ahora sí, ya vamos a salir del car wash y ya vamos al mombo. Se construimos mi requisito de putos y así es que nos vemos más al otro. Ya llegamos aquí en el mombo y está llenísimo. Está todo lleno. El bombón ya va con sus dos chiqueadas. Nada, Cookie. Y ya lo tocó bien. No, 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 no. No, 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 no. Y si no a la esposa. ¿Qué es, amor? A mí no me consientes. ¡Gracias! 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 Si fuimos al mall, ¿ya vieron? Ya comimos hamburguesas y unas papas La Jackie se comió su chaco peo ¡Gracias! Pero también voy a voy a poner unos chiles verdes para asar, porque cuando hacemos tacos yo tengo que tener chiles verdes asados ¿Cómo se dicen esos chiles verdes? Toreados, chiles toreados I think so Y cebollas Bueno chicas Aquí estamos Estamos empezando Y aquí está el bombón Les presento al bombón Hola como están Pues aquí vamos a hacer unos tacos de carnita asada Y unos de tripa Con cuerito Y carnita Todo junto ahí picadito Y aquí es lo que le voy a poner Es una carne arrachera Y acá nomás voy a picar cilantro, cebolla, tomate, lechuga Para ponerle a los tacos Y ya hice una salsita verde Buena Ay nomás Porque al bombón le sale bien buena Acá tengo las especies que le voy a poner A la carne Para hacer los tacos Nomás, un poquito Limón y esto que le voy a poner Y ahorita la voy a poner en la parrilla aquí adentro No se quema ella Y acá Y por acá Tengo unos chiles toreados Ya los tengo aquí listos Ya casi Para sacarlos Mirenlos como se ven Con unas especies Que le puse también Un sazonador Inventado por mi Después les platico la receta Bueno Bueno Siguemos por acá Voy a sazonar la La carne Y luego A la parrilla Siguemos con nuestro pedazo ¿Ya le echaste ese limón o tú todavía no? Todavía no Pero ahorita van a ver Ahorita van a ver el secreto De estos tacos Y luego Miren Este es el secreto Que agarra el limoncito La carne Aquí Cocinándose Y con limón Y luego Ahorita sigamos Este chicas Se me olvidó decirles Que la estufa Va a llegar en unos días Todavía no No tenemos Este Teníamos que esperar Hasta la fecha Que ellos decían Que ellos tuvieran Disponible Para traernos O ya muy pronto Muy pronto Vamos a estrenar Parrilla Y va a decir Estufa otra vez O I'm excited Porque ya me hace falta No es de estar aquí Cocinando En esa mendiga Estufitazo Muy pronto Muy pronto Ya la vamos a tener En unos días Ya voy a poder hacer Mis comidas Que tengo ganas De hacer en el horno Y todo Eso ya 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 Y aquí seguimos Con la cocinada Bueno Aquí seguimos Haciendo los tacos De asada Ya tengo la carne Aquí lista No lista Al cien Pero Ya casi Después les voy a mostrar Porque la voy a picar Y luego la voy a poner En la plancha Otra vez Esto también Lo voy a picar En pedacitos Y lo voy a poner En la plancha Cuando ya Este haciendo los tacos Ya Tengo acá Todo picadito Lechuga Tomate Sinando Cebolla Y un limoncito Y los chiles Siren Los chiles toreados Como quedaron Con las cebollitas Esas Ay Que bueno Va a estar Cortale Pues Aquí estamos Todavía Vamos a Empezar a hacer Los tacos Ahora si Mira Tomás Ahorita Se va a armar Este choco Esto se va a hacer Así Se va a picar Aquí la tengo Ya lista Vamos Para acá Las tortillas Están Cocinando Como están Ya Las voy a echar Aquí Hacerlas A un lado Hacerlas A un lado Para Hacer La Carnita Que se Acabe De Cocinar Esos Son Las de asada Acá Tengo Los de tripa De tripa Y cuerito Y todo Se va a ir Junto Allí Todo Juntos Se va a ir Se me está Así No agua La boca También Le hacemos La misma La misma Cirugía Cirugía Hacemos La misma Cirugía Las tripitas Con Cuerito Chale Poquita Poquita Carnita 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 Y va Para La misma Sala La misma Sala De cirugías La misma Sala De cirugías Como ven Ya tengo Todo aquí Listo Vamos a Subirle Un poquito Para que Se vaya Dorando Un poquito Vamos a Darle una Pasadita Aquí No más Ya se oye Que están Sizzling No más Que chillen Son los de Tripita Con cuerito Y carnita Y estos Son los De asada Que tengo Aquí Y aquí Estamos Todavía Ahorita Los vamos A probar A ver Cómo Quedan Van a quedar Perrones Eso sí Siempre Que cocina El bombón La comida Sale Mucho Mejor Ah O no Sí El sazón El sazón Que le pongo Entonces Mi sazón No está Bueno Te voy a hacer De comer Ya está Listo Voy a Prepararlo Vamos a Prepararnos Dos Tomás Para Para ver A probar Uno De cada Uno Tripita Tripita Con Carnita Y Unos Cueritos Arriba Y luego Vamos a Poner Un poco De De cebolla Con un Chilito Un chilito Ahí Al lado Y luego Le bajamos Y luego Vamos a Ponerle El de Tripita Cebolla Y Cilandrito Al de Asada Porque está Muy pobre Porque Muy poquita Carne Le voy a Poner Su lechuga Un poquito De Tomate Y Poquita Cebollita Y Limoncito Al lado Y Y Luego Vamos a Ponerle Lo que Sigue Miren Nomás Qué Chulada Esta Cascada De Salsa Cascada Miren Miren Nomás Voy a Tener que Probalos Me voy a Tener que Esforzar Ay Me voy a Tener que Esforzar A Probalos Ahí Les platico Cómo Están Se me Está Haciendo Agua La Boca Qué Bueno Están Picosas Bueno 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 Que Córtale Para Comar Bueno Chicas Como Vieron Ya Están Los Tacos Ya El Bombón Ya Les Dio La Primera Probada Mi Cookie Acá Ya Tiene Hambre Mami Ya Vamos A Preparar Nuestros Tacos Es Que Aprovecho A todos Los Que Estén Almorzando Comiendo O Cenando Yo Ya Los Voy A Dejar Porque Vero Ya Probar Estos Ricos Tacos Que Nos Vemos Más Al Rato Cómo Están Aquí Andamos Aquí Andamos Todavía Ya De Los Dos Que Me Hice Ya Los Desaparecí Y Ahorita Voy A echarme Uno De Carnita Asada Aire Todavía No Lo He Preparado Pero Ahí Vamos Ahí Vamos Bueno Chicas Chicos Ya Comimos Este Ya Es hora De descansar Son como Las Siete Son las Siete Cuarenta y Tres Y van a Hacer Las Ocho So Ya Comimos Ya Ya Me Puse Mis Pijamas No Se 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 Este Y Aquí Estamos Tomando Un Cafecito Vamos A Sentar A ver El Fútbol Déjeles Enseño Aquí Vamos A comer Unas Galletitas Con El Café Aquí Vamos A Empezar A Ver El Fútbol Y Aquí Está El Bombón Ya Bien Acomodadito Nos Vemos En El Próximo Video So Ya Fue Todo Por El Día De Hoy Espero Les Ha Gustado Este No Se Les Olvide De Dejarme Sus Like Si Les Gusto Suscribirse Si Todavía No Lo Han Hecho Y Este Nos Vemos En El Proximo Video Bye